¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Aquí estamos como todos los días en el espacio en portada. Esto toca jueves, es día 5 y por delante unos cuantos minutos para hablar de actualidad. La lectura de los titulares es lo primero que hacemos y después escuchamos las opiniones de nuestros invitados. Están en el plato hoy Emilio González. ¿Cómo está? También a Pepe Araujo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Y a Manolo Doval. Hola, Manolo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Encantado. Lectura de los titulares. El primero de ellos tiene que ver con el empleo, comercio, industria y sanidad suma la mitad del empleo en Ourense. Dos subtítulos. El primero de ellos, los indicadores laborales, muestran un destacable aumento de la estabilidad en los contratos y digamos que la cara B es que la provincia ha sido una de las cinco españolas donde aumentó el desempleo en el mes de abril. En la fotonoticia, pues vista aérea de por dónde va a ir la variante exterior del tren de alta velocidad y los primeros trabajos que ya se están desarrollando. Dice el titular, la cicatriz del AVE se acerca a la ciudad. Las obras de la variante exterior del AVE, entre Taboadella y Ourense, avanzan a buen ritmo y son visibles en varias zonas a ras de suelo. Desde el aire, a vista de dron, se aprecian las cicatrices que abren las máquinas según se acercan a la ciudad. Más temas, trabajadores y empresas del bus urbano se reunirán de nuevo mañana. Es otro de los temas con ese subtítulo que ven ustedes ahí. La condición para volver a la mesa de negociación fue acabar con los sabotajes a los vehículos. En más noticias, Valtar y Rueda reprueban la actitud de Jacome en su último altercado. También la Junta espera por el Consejo para habilitar como vivienda los bajos vacíos. Ocho años de cárcel para un urensano por tener sexo con una menor de 14 años. Robles defiende al CNI y aguanta la petición de Podemos de dimisiones. Y dos últimos asuntos. En primer lugar, la Reserva Federal sube medio punto. Los tipos la mayor alza en 20 años. El Celta aparta a Santimina tras su condena a cuatro años por abusos sexuales. Y en lo alto de la portada tenemos tres titulares más. En primer lugar, en clave deportiva, Real Madrid 3, Manchester City 1. Histórica remontada y a la final de París en la Universidad de Vigo. Otros resultados, en este caso ya previsibles. Reigosa mantiene el puesto de rector. Relegido con el 72% de apoyo. Hoy con el periódico en especial Zanas Vivas, Ourense y Área Metropolitana. Son los asuntos de este jueves, día 5 de mayo del 2022. Ahí está la portada. Vamos ahora con los comentarios. El primero que le pedimos a Emilio González, que no tenía pensado venir a la tertulia, pero en cuanto vio que venía el resultado del Madrid, que ganó el Madrid, llamó y dijo, no, no, sí, sí, quiero ir. Bueno, por lo tanto, por derecho adquirido no se sabe muy bien qué, pero por un madridista convicto y confeso, que además viene hoy, ya lo dijo, que se había vestido de semi blanco, zapatillas blancas, camisa blanca, que vas a cantar el himno, es lo único que te falta, ¿eh? Si hace falta se canta. No lo sabes. Bueno, algo sé. Bueno, oye, enhorabuena entonces, ¿no? Un madridista como tú, convicto y confeso, te falta aquí un sparring, te falta Moncho Ferrade de Morgade, que es del Barça. Aprovecho. Y Marco Valerio Lama, aquí hay muchos del Barça. Y, pues espera, mira, aquí tienes a Mordo de Val, que es del Barça también. Aprovecho para mandarle un saludo a Morgade. Y aprovecho, pues, para saludar al señor Guardiola, que lo vi triste y decaído ayer a la noche en la rueda de prensa, pero estaba que parecía el hombre que le pasara un tren. Y estoy totalmente convencido que no era por quien le pagaba, que era el Manchester City, que era por la pena que tenía por el Barça. Ya. Bueno, remontada histórica y todo eso. A ver, ¿sufriste mucho viéndolo o no lo viste? ¿Lo escuchaste por la radio? ¿Esperaste el resultado? Yo, sabes que lo vi. ¿O fuiste a Madrid? Sabes que lo vi, lo vi en casa, sentadito en el sofá y disfruté como un enano. Pero el corazón a 180 más de una ocasión, ¿eh? No, los que estamos acostumbrados al Real Madrid ya... Bueno. En fin, Pepe, ¿eres futbolero tú? No. No. Bienvenido al club. No, yo, de efecto, onte deiteime pronto, meu compañero foi a ver o partido, bueno, para todo esto, para ver o partido en calquera bar era complicado, estaba... Sí, sí, sí. E viña encantado, viña feliz e tal, y yo estaba sobao perdido cando. Cando me contou a... Bueno, pero ainda sí hay que felicitarlos, ¿no? Porque cuidado, ¿eh? Cuidado que en os últimos minutos conseguir todo eso... De efecto, ose entrevistaban o futbolista, que no recuerdo ninguno nome, que marcau os dos goles. Rodrigo. Rodrigo, y decía que había sido, bueno, o día máis feliz da súa vida. Cuidado. Y estuvo a punto de rematar la tarea que, después de marcar el segundo, tuvo una ocasión para marcar el tercero y no ir a la prórroga. Oye, que va a entrar por la puerta Jorge Rón para decir que estoy invadiendo sus competencias profesionales y no es plan, pero bueno, por lo menos, ¿qué siente un barcelonista convicto y confeso como Manolo Doval? Bueno, siempre es importante que un equipo español, porque eu son español. Ahí estamos. Entonces, siempre es importante que un equipo español. Me hubiera gustado moitísimo co Villarreal, porque a verdad es que fixe unha campaña estacional, increíble. A veces o tema do dinheiro no é todo, y ahí queda claro que o Villarreal, un equipo de cosas, incluso trouxe algún xugador que o repescó ahora, tal, a verdad fixe un papelón. O Barcelona está de capa caída. Pero está de capa caída porque cuando se mezclan cosas como é esa política, a veces de baixura, por decirlo de algún xeito, se meten o deporte e usan enemigo de esas cosas. O deporte é o deporte. O Barcelona está por un mundo. Cuando estes pretenden que seixa otra cosa, que non seixa deporte, pues ahí está. Os datos me remito. Bueno, pues ya que hablamos de zancadillas, de penaltis, vamos a hablar de política. Ok, Araújo. Ok, o moderador mande. Dice un titular, Baltar y Rueda reprueba la actitud de Jacob en su último altercado. Aprovechamos la circunstancia, como decimos habitualmente, que Pepe Araújo es concejal de Ciudadanos en el Concello Urense y que, por lo tanto, bueno, pues tiene un perfil más de dentro de la institución para valorar muchos asuntos, para también tener acceso a información. Y en este caso le pido primero que valore los hechos, que ya lo hizo, pero bueno, por si no en este programa, los hechos ocurridos con el altercado del alcalde Jacome con una sindicalista y la reacción que se ha producido en la oposición, que era la esperable, era la esperable, pero también la reacción que se está produciendo, por ejemplo, en el PSOE, que efectivamente es oposición, es el grupo mayoritario, con nueve concejales, pero también se está escuchando ciertas situaciones de incómodo por parte del Partido Popular, socio de Jacome en la corporación. Que eso vaya a suponer un cambio en la correlación de fuerzas es difícil, pero si nos quedamos a la estricta literalidad del titular, digamos lo que dice aquí, Baltar y Rueda reprueban la actitud de Jacome en su último altercado. ¿Qué valor le da a todo esto, Pepe Reujo? Pues mira, eu diría que o Partido Popular en este momento está a nivel municipal, bueno, no a nivel municipal, sino o Partido Popular en Serral, porque al final esto es una cosa que está conectada con o Partido Popular provincial e con o Partido a nivel galego, porque teñen que tomar una decisión, y que está xogando mal por dúas cuestiones. Una, porque contrariamente ao que eles pensen, Jacome sigue ganando terreno. Co propio incidente, co agresión a sindicalista, gana terreno, eu falabo antes de empezar o programa aquí con Doval, no sentido de que eu penso que él fala para un público que incluso beben que se agreda a un sindicalista porque desprecian a actividad de sindical y para eso se sigue reafirmando. Por lo tanto, está ganando terreno. E despois que eu sei de Boamán, como sabemos todos, porque a xente en Arruacho comenta que hai moitos veciños votantes do Partido Popular, non falo de afiliados, non falo de ninxiquera de simpatizantes, pero votantes do Partido Popular, pero que están vendo con moi malos ollos que o Partido Popular siga patrocinando a Jacome, siga o mantendo. E que é un momento de que se aparte, é unha vergonza, é unha auténtica... A mí me dan pena, os compañeros da Corporación, os compañeros do Partido Popular, sinceramente me dan moita pena, porque moitos incluso son amigos, o resto foron compañeros e tal, e os teño aprecio, e me da moitísima lástima que teñan que soportar a diario os desprecios, os insultos, as faltas de respeto deste home que constantemente os está ninguneando. Entón, a mí me parece que o Partido Popular debería ser non condenar, como xe sai aquí no titular, reproban a actitud de Jacome, sino que deberían facer algo máis, porque desde logo o Partido Popular está a anos luz de Jacome e debería demostrálo. De acordo, Manolo. Bueno, vamos, primeiro vou a decir que ninguna persoa, desde o momento en que actúa violentamente, pues, eso está, vamos, xa debe de forma, é máis, xe é un político. E xe ademais, encima, coa que está caendo, se trata de unha independencia que se xa sindicalista ou non se xa sindicalista, porque a mí me dareía igual que a conducta se xa cunha sindicalista ou cunha persoa que foi ali por cualquera outra razón. Eu, desde logo, estou en contra da violencia e, desde logo, nunca, non hai nada nesta vida que justifica a violencia. En cuanto ao tema que dice Araújo do Partido Popular, bueno, eu entendo que os concelleiros do Partido Popular, que están facendo, creo que, a nivel xeral, un traballo, no concello, como é a súa obriga, pois, entendo que o están facendo porque se deben a unha cidade que os votou, máis a lo de que non comulguen co que o alcalde, por suposto, con esta, é con outras moitas, pero, a veces, a cidade tamén hai que te la en conta. É, desde logo, o decir, bueno, pois, aquí, si non son capaces, non son descapaces de poñervos de acordo para cambiar de alcalde, pois, o decir, bueno, pois, aquí, a mí non me importa nada, que a cidade cada día, porque eu teño que decir que hai unha concelleira de Hacienda, unha concelleira de Termalismo, hai unha concelleira de Urbanismo, que creo que están traballando, eu, por o que observo, están traballando. Outra cousa é que o señor que ten a máxima responsabilidade, pois, ten condutas inapropiadas. Non xa como alcalde, sino como, posiblemente, eso que dice que por la boca muere el pez, pois, posiblemente, esas salidas de tono, pois, son as que, a veces, o descalifican. Non é novo, esa forma de ser leva un pouco no seu ADN, desde logo, non vou ser eu que han aplauda tal. Ahora, sí, apelo a responsabilidade de todos os concelleiros de Araújo, que está aquí presente, que nos debemos, or ciudadanos, e, por o tanto, temos que traballar a reo, unha vez que asumimos a responsabilidade, no lugar que nos corresponda. Na oposición, con propostas e con cosas, ou no goberno, ou na corporación. Porque, a veces, parece que as obrigas solamente son dos que teñen as posibilidades. Pero, bueno, desde logo, unha cidade é difícil que este gobernada, por unha cidade con 107.000, 108.000 habitantes, que este gobernada por tres persoas. Xa menos de hoy. Xa menos, bueno, porque algunos vamos crecendo, os que estamos ao lado, porque traballamos a reo, traballamos os que temos responsabilidades de goberno, e tamén traballa a oposición. Priman os veciños e as veciñas. Emilio. Yo, volviendo ao titular de tu pregunta, Baltar y Rueda reprueban a actitud de Jacme, eu creo que, tras visto o visto, non é o momento de reprobar nada. Eu creo que hai que dar un passo máis allá. Esa é a sensación que eu tenho. E eu discrepo un pouco con o que acaba de dicir Manolo, que os concejales do Partido Popular sí que trabajan, pero a mí, os trabajos que valen para alimentar un monstro, a mí ese trabajo non me vale. A mí ese trabajo non me vale. Porque, se ese trabajo... A ver, lo hablamos antes de entrar aquí. ¿Quién va a quitar rentabilidade política? ¿El Partido Popular va a quitar alguna rentabilidade política del trabajo de sus concejales? Yo lo pongo muy en solfa. Yo, desde mi punto de vista, lo pongo muy en solfa. Yo, para rematar, yo creo que non é o momento de reprobar. Yo creo que é o momento de ir máis allá. Yo creo que é o momento de políticas de altura. E aquí, en esta ciudad, hace moitos anos, que non hai ninguna política de altura. E creo que é necesario. A maiores, eu quixera añadir que me parece importante tamén o papel que podan xogar os conselleros do Partido Socialista, porque o certo é que o Partido Popular e o Partido Socialista son quenes van a decidir o futuro da cidade en este momento. O manter a Jacome, o poñerse de acordo para buscar unha alternativa. E eu creo que é o momento de que non se poñan de perfil, porque ao final tamén é moi cómodo estar mallando todo o día en Jacome e esperar as municipais. E penso que aí tamén deberían facer un esforzo por arrimar a man. Eu, outro día, fixen un comentario, nunca me imaginei que o portavoz do Partido Socialista se dira tan rápido por aludido, pero fixen un comentario no sentido de que había algúns que estaban negociando o futuro e que se aproximaban a Jacome. E a unha pregunta de un periodista de esta casa, o portavoz do Partido Socialista se deu por aludido rápidamente e entonces eu dixen carai, como se dice eso de excusa non pedida? Cusatio non pedida, excusatio non pedida, acusatio manifesta. Pois eu tal cual o apliquei, non sei decirlo, pero apliquei non porque vin que primero que me agredía, utilizaba demais as mesmas palabras que utiliza Jacome cando pretende menoscabarme, cando pretende agredirme e digo, carai, pois algo hai, entonces tampouco iba tan desatinado cando dicen o que dicen, de que andaban negociando o futuro. Eu que digo é que o futuro, non sei que vai a pasar, pero o presente, temos moitas cousas en xogo nesta cidade e todos deberíamos, como dice Doval, poñer un pouco danosa man e o Partido Socialista tamén debería axudar. Bueno, vamos a la pausa. Permítame, de todos modos, que coja unha das cousas que dixo Pepe Araujo, como se suele decir, e sin acritud. Hasta que punto tiene la corporación, e en este caso la oposición, interiorizado, que el alcalde, su posición de predomínio institucional, le vale para hacer menoscabo e agresiones. Hasta que punto está degradada a vida institucional para que vosotros os concejales tengáis interiorizado que vuestra relación de rivalidade política se zanja en menoscabo e agresión, incluso en lo personal. Bueno, pero eu creo que temos interiorizado a todos, porque xa nos vacunamos contra as agresións de Jacob, contra as salidas de tono de Jacob e con todo de Jacob. É dicir, xa non esto en outra situación ou outra cidade, pues ao mellor se viviría dunha forma completamente diferente, pero aquí é como unha máis. Vamos a la pausa para la publicidade, volvemos de inmediato en la segunda parte. Hasta ahora. De novo con todos ustedes. Hoy está con nosotros Emilio González, Pepe Araujo e tamén Manolo Dobar. Pepe, non sei se te corté la última facción. Non, se decía que a mí me parece que como que se normalizou que o alcalde vaya por a rúa insultando os veciños que agreda os comerciantes, que chame mafia a policía, que se meta cos funcionarios, que agreda unha sindicalista, que expulse aos membros da corporación por non facer nada, dos salón de plenos, todas estas cousas e máis, que coma, que mete todo no nariz, que coma nos plenos, que monte cirios como que montou casbodas, por exemplo, cousas super infantiles, que faga a maior inversión que pode facer susto na súa rúa e se olvide do resto da cidade, que prometa cousas de 90 días que pasan tres anos e non fai e todo eso se normalizou. Agora é como como se todo eso fora forma parte do noso día a día. Por eso digo que deberían tanto o Partido Socialista como o Partido Popular sentarnos, se o mellor fora de focos o mellor sin facer ningún tipo de comentario público de momento, pero falar entre eles e dicir vamos a seguir alimentando este monstruo ou vamos a ponerle freno porque realmente o que están facendo é alimentando. Emilio, tú que eres presidente de los comerciantes de la plaza Bastos que é unha institución unha concesión del Concello en algún momento os habéis sentido en esos términos así o de agresión o zarandeados o desautorizados verbalmente o incluso máis. Ves como todo é que perdón, podo interrumpir porque estás preguntando se que ti tens unha memoria prodixiosa máis que a miña pero digo que a pregunta que estás facendo é que o tipo este home iba a decir o tipo este que sona fatal este home foi un día puxose na plaza de Bastos cando estaba cerrada porque logo non ten valor de facelo cando estaba aberta e puxose a señal para atrás e dicendo oiga, estos les están robando dicindo yo o resto dos veciños. Perdón. no, no, está bien traído. Yo, es que a mí me hace gracia a mí me hace gracia la política o la pregunta porque si no hay si no hay mayor zarande yo creo que somos antes que los concelleros creo que somos más zarandeados que los concelleros porque cuando alguien los comerciantes de la plaza de Bastos porque cuando alguien con nocturnidad y alevosía tiene que ser con nocturnidad por cobardía va a hacer un vídeo allí pero constantemente cuando yo os comentaba hace un poco que nos llama una reunión a los comerciantes para la plaza de Bastos y nosotros lo único que queremos saber es que me parece que es lícito en qué condiciones vamos a volver porque yo le tendré que explicar a mis comerciantes en qué condiciones van a volver y habrá quien le interese y habrá quien no le interese nos llama estafadores que el convenio que firmamos es estafadores y os lo contaba hace un poquito fue un convenio aprobado por el interventor dorense porque el que habíamos negociado no valía y tuvo que intervenir el interventor y lo aceptamos plenamente o sea yo lo que les dice de ellos en los plenos para mí es una cosa ya normal con los comerciantes de la plaza de Bastos el trato el trato a mí a mí me parece con los comerciantes de probable en la última reunión en la última reunión me llaman a un pleno para ir a hablar con una persona y llego allí y lo primero que hacer es llamarnos estafadores por buena educación he optado no hablar llevar a nuestro abogado y que hable nuestro abogado es que porque uno también algunas veces le hierve la sangre y yo no quiero llegar a esos extremos entonces lo mejor es que hable nuestro abogado y punto sí cuando yo decía antes como yo no me expliquei ben cuando decía yo nunca no falei de de la política que no sé si a teñen o no la teñen o si a buscan supoño que no yo dicen que a responsabilidad de ser concelleiro hay moito más o lo de que después consigas podría poner o meu ejemplo que cuando fui alcalde tiña un problema no concello e fui durante un mes seguido todas las semanas de Santiago para resolverlo e olvidé de que viña en unha selección porque a mí no que me preocupaba era resolver los problemas no un rédito político que podía ter cuando un va a política como un servicio que además yo defendo a moitísimos a práctica a toda la edad de los concelleiros que van alientar a facerlo o millor para quen para quen xes votou xa con rentabilidade ou sin rentabilidade porque creo que xo é así eu non sei seguro con mi igual seguro que ten razón mil ocho que políticamente habéis pero a obriga dos concelleiros nas áreas que teñan se as asumiron as contas as concepades Manolo pero es que aquí está interiorizado en esta ciudad que los comerciantes de la plaza de Abastos le están robando a la ciudad y lo hemos dicho por activa y por pasiva somos los comerciantes yo soy vicepresidente de España de la Confederación Nacional de Plazas de Abastos os puedo asegurar que de Galicia somos los comerciantes que máis pagamos de toda Galicia Pepe lo sabe que le dimos los datos un día somos los que máis pagamos nosotros non queremos prebenda ninguna simplemente somos unos comerciantes máis en el periódico local de hoy pone el comercio industria e sanidad suman la mitad del empleo de Orense yo os digo una cosa y me gustaría que se hiciese una reflexión hablo de la ciudad de Orense en los últimos años quien ha sido concejal de comercio del ayuntamiento de Orense que perfil tuvo la concejalía de comercio de Orense una actividad que genera la gran parte del trabajo el gran parte del trabajo de la ciudad o una parte importante o un sector importante que ha hecho el concello por favorecer el comercio yo no recuerdo hace tanto tiempo que el comercio era uno de los más gloriosos de Orense o de los más gloriosos de Galicia y ahora está en decadencia un poco el comercio porque en los últimos años la concejalía de comercio siempre tuvo un perfil bajo no bajísimo de hecho yo os invito a que vayáis hoy por la concejalía de comercio y miréis cuántos funcionarios ahí allí cómo funciona aquello Sí, bueno en una de las consellerías es que no se le ten dado la importancia que se merece está claro que sí en las competencias en materia comercial pesan más en la administración autonómica que en la administración local la concellería de comercio puede jugar un papel fundamental tiene que jugar un papel fundamental y de dinamización puede hacer muchas cosas que renuncie a ellas es otra cosa pero en este caso no se está renunciándose a la concellería de comercio que a que se nera a vida A ver, Pepe en la concejalía de educación las principales competencias están en manos de la xunta la de sanidad ni te cuento pero hay áreas pero hay áreas municipales Pero podes se facen moito teño claro que sí Teño claro que efectivamente poda haber un consellero de comercio que me parece cosa peor desde logo teña que haber transversalidad entre todas as consellerías porque ad urbanismo intervenen todas e si todas non reman na misma dirección por moito que tuver que efectivamente estou de acuerdo con que poden fazer moito unha concellería de comercio pero si todas non reman na misma dirección por suposto eso das competencias que hasta en asuntetal podense fazer moitas cosas digo que os consellos sin ter competencias asumimos moitísimas cosas a diario porque ao fin e ao cabo estamos aos servicios dos ciudadanos se non reman esa dirección creo que estás equivocado Pepe sabe Pepe sabe que se están acabando as obras da plaza de Abastos os comerciantes da plaza de Abastos ni nos han dejado visitar la obra ni conocemos como é la obra digan lo que digan porque despues llegarán y venderán os puedo asegurar os digo de corazón ni conocemos la obra ni sabemos como va a estar e por encima nos llaman allí para que dibujemos sin conocer a ver como van a ser los puestos e se nos podemos quedar en una planta ou en dos mejor en una ou en dos que o resto dispondremos nosotros cuando la concesión administrativa que é unha concesión porque a asociación de comerciantes da plaza de Abastos é unha concesión administrativa dice claramente el pliego que é la concesión del edificio de la plaza de Abastos pero bueno é igual ósea se está acabando unha de las obras máis emblemáticas de la ciudad já non vou entrar en los molotes de cemento que prefiero non entrar já non vou entrar en los molotes de cemento pero unha de las obras máis emblemáticas de la ciudad que digan e eu leo todos os días el periódico a ver lo que me dice el local de este periódico para ver cuando acaban las obras porque yo es que no sé nada de nada de nada no nos han dejado visitar las obras y lo que conozco es cuando nos ponemos allí en Alameda y ahora tienen la puerta un poco abierta y vemos algo Eu que decía que por eso hoxe é un día importante porque o Partido Popular me consta que vai a reflexionar sobre o tema de Jacome non sei caro onde vai a ir a reflexión pero que van a reflexionar pero tamén insisto moito que o Partido Socialista debería reflexionar sobre o tema de Jacome dúas cuestións que eu sei que molestan que as dicen no último mes e me miran mal pero unha é que eu penso que non é casualidade que no último pleno Jacome quitar adiante as cuestións económicas relacionadas con grupos municipais porque se ausentaron tres conselleros do Partido Socialista que me consta que algún estaba justificado pero que foran concretamente tres e que eso favorecera que sair adiante eso non é casualidade e tampouco debo ir moi desencamiñado cando digo que outros están negociando para o futuro e a continuación o señor Bellarino sale como unha bala a poñer unha venda a un parche que nadie lle manda entón que se deixen de doble moral e que ahora mesmo o Partido Popular e o Partido Socialista se senten a falar do tema Jacome A mi como ciudadano a mi me da pena que lo máis importante que ya va pasado en los plenos son as prebendas de lo que van a cobrar o sea se van a cumplir tres anos de mandato tres anos de mandato e as únicas negociaciones que houve entre o alcalde con o resto dos grupos é para ver o quanto tocamos Non, eso dixas eso estaba fácil de arreglar porque eso arreglase en todos os mandatos un minuto un minuto un minuto un minuto pero pero e foi o Partido Socialista que reventou en el minuto uno porque el Conselho Orense non tene por que ser diferente do Dirún claro ou o de Colmenar Viejo se existe municipio Colmenar Viejo que non o sei e non vou a mirar pero claro tres anos despues que todavía se este la única comunicación que hai goberno oposición é mira unos centímiños máis para o meu a ver se un asesorciño a ver se un puestinho a ver se non sei que é perdón por a expresión política de Leira que querías decir quería decir que para eu desde logo se fora tuvera a responsabilidade da cosa a única cosa que eu digo que seria porque eu vim o outro día fun a visitar por fora eu creo que o dixen varias veces a verdadeira obra importante para a plaza para que fora o que o que poderia ser seria conectarla coa ponte que pasa sobre sobre as burgas e desde logo aí debían defender a capa de espada e urbanísticamente eu non estoy urbanísticamente espor do pegote que vin de hormigón a mole de hormigón que vin ali paralelo a ponte de le logo eso non donde deciría nada en cuanto ao tema dos concellos no meu concello é a generalidade porque son todos os concelleros nunca se puxeron nin más condicios para o tema de primero xa non hai nin más asesor somos un ayuntamiento con seis millóns e pico de orzamento e sin embargo non hai unha única dedicación exclusiva que é do alcalde que creo que a ten moi merecida porque dedica bastante máis horas pero bueno eu non entendo non entendo que as discursos non plenos seixan por eses temas os veciños desde logo eso teñe que chirriar quero hacerle unha pregunta a Pepe agora que estamos falando no facilita como se las outras é que sempre que veño faibuña pregunta así que me deixan non, non, non nada, nada que me divirte tamén que me fagas esas preguntas para espabilar un pouco de la plaza de bastos a plaza de bastos que sabéis en el concello de la plaza de bastos de aponte nada nada de la concesión que doen nada y eso vuelve a dormir non sei se a Milucho le preguntaron ahora de facer o pliego non para que vos lle diras des unha idea desde a experiencia de Milucho vai che dar un dato vai che dar un dato eu cando lino periódico que é o único que sei que alguien había dicho dunha ou de dos teleros a mi molio mal la planta de arriba de la plaza de bastos e el interés tan grande que tiene alguno en que nos metamos en la segunda e en la tercera Atiza te lo digo yo lo digo claramente eu añadiría eso que empresarios estaban detrás da suposta persoa que concurría a plaza de bastos da ponte que se apartaron porque non queren meterse en fregaos que decir porque ti cando vas a eso vas abertamente non porque para eso é un concurso yo ahí si que puedo decir que non conozco non conozco se había algún tipo de empresario hosteler foi o que dixeron 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 yo oi hablar de un aute de hosteleros creo que ponía e que se separaban porque non querían ser aute ou non sei que historia eu o único que os digo é que é triste é triste que estemos cuestionando sempre a los placeros de la plaza de bastos que se están en la de todas formas se dice unha cosa só hai un porcentaje de público que pensa eso no yo é o único que te puedo decir e o que percibo en la plaza de bastos perdón Antonio no el tiempo lo único que te digo é que o que yo percibo que cada día que sale un vídeo de estos del alcalde cada día recibimos más apoyos así bueno nos vamos Manolo o Club FC Barcelona outra vez será outra vez será esta vez non vai ser pero a versión que ven de acordo ou o siguiente ou o siguiente bueno gracias Milucho en hora buena otra vez yo si dijera si le dijera Manolo que lo siento la verdad es que le estaría mintiendo que cruel gracias Pepe até a próxima até a próxima gracias Manolo até a próxima estaremos en París exacto bueno vale buena jornada a todos mañana volvemos a disfrutar amigos adiós a Gracias.